¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Fologon y bienvenidos a Pokémon X! ¡Mega Laque! ¡Bienvenido chicos a esta grandésima serie! ¡Y vamos a continuar! ¡Es mi compañeros! ¡Vamos a darle a este grandísimo episodio! Pero antes de nada deciros que hoy, amigos de la Metalurgia, hoy es el torneo de Super Smash Bros. Ultimate, la Creators Cup, un montón de streamers, de youtubers están aquí dentro. O sea, ayer se hizo un cuadro, yo voy con Sekeva, amigos, y, en fin, hay que ganar, hay que ganar, hay que intentar ganar una Creators Cup. Vamos, me cago en la cona. Creo que podemos ganar, Sekev es bueno. Yo soy bastante malo jugando al Smash Bros. para que negarlo, pero lo mejor de todo es que va a haber un montón de clips, un montón de gracias, todos contra todos, es increíble porque es un dos contra dos, pero hay fuego, amigos. Es decir, yo puedo hacer mucho daño a Sekev, aunque Sekev sea de mi equipo, le puedo tirar, le puedo echar, o sea, una auténtica locura. No digo nada, lo digo todo, va a ser la hostia. Y si gano el torneo, habrá un sorteito para suscriptores de Twitch. Así que, amigos de la Metalurgia, yo digo que vengáis, vengáis porque va a ser la hostia. Participa ahí yo, Juan, participa, le es el capo, participa, bueno, Sekev, Andad, Frigo, o sea, todos, literalmente todos, va a ser la hostia, pero la hostia, hostia. Y con este un bizcocho, pues, let's motherfucking go, para que negártelo. A ver, vamos a continuar, amigos, porque no recuerdo esto. Tengo que ir a curar. Bueno, Saduna está a mitad de vida. Basilio está a mitad de vida, amigo. Y si Basilio está a mitad de vida, yo lo siento, pero tengo que ir a curar, amigos. Si Basilio está a mitad de vida, yo tengo que ir a curar. ¿Derecha o izquierda? A ver, ¿derecha qué es? O sea, perdón, izquierda. La otra izquierda. Esto, vale, esto parece que continúas. ¿Y esto es un objeto o algo? ¿Esto es un objeto? Me suena que era objeto, ¿verdad? Pues no, no es objeto. Pues nada, toma por culo. Vamos, ya que estamos aquí. Ya que estamos aquí, nos vamos a curar. Hola, buenas, buenas tardes. Voy a curar, ¿vale? Ah, vale, sí, puedes ir a curar. Venga, va. Como roleo, he hecho cosas increíbles. Es increíble como roleas por la gorra. Venga, venga, entra por aquí al centro. No quiero más repelentoide. No quiero más repelentoide. Venga, hola, buena tarde, querida enfermera. A ver, he leído algo de comentarios para que negártelo. He leído algo de comentarios. Lo de las escamas corazones. La primera entrada, polo petroglifo. O sea, hay bastantes escamas corazones en rollo polo petroglifo, lo cual puede ser muy interesante. Y luego también, recomendaciones de combate. Cuando saques a Basilio frente a un Pokémon que le quita tan poco PS como el Magamar de ayer, te recomiendo que uses el sustituto de forma que para el siguiente Pokémon que saque aún lo tenga, usando protes siempre entre medias para recuperar vida. Este como gana mucho poder si le enseña ráfaga al Samuroth, que me suena que lo comentaste, pudiendo boostearte con el Pokémon débil y supear a todo el equipo con la seguridad de un sustituto que te evita one hit KO de Pokémon más rápidos. Similar con Ugalde. Recuerda que tienes danza espada y velocidad extrema. Si encuentras un Pokémon que no le haga casi daño, es un combate regalado. Tiranitar puede recordar joya de luz, que es 80 de potencia más stab. Aunque sea especial, si no pudiera aprender a avalanche, estaría bien tenerlo en cuenta. Suerte, Folita, que no queda nada. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Gracias por esos tres consejos. Y de momento no voy a hacer ninguno, pero muchas gracias. Perdón, a ver, a ver, a ver. Tiene sentido que no haga ninguno, porque, a ver, tengo que coger las esquemas corazones para recordar el ráfaga, pero no es malo, eh. No es para nada malo. Vale, que no tengo la llave del ascensor, me cago en la cona. Por aquí no es, Folagor. Vale, por aquí. Ahora hay que hacerse el TP. Hay que hacer el TP. Y aquí, izquierda. Y ahora sí, hay que avanzar. A ver, Folagor, ¿pero qué? ¿Por qué te vas para abajo, loco? Si no he ido para abajo. No le he dado a las flechas de abajo. ¿Qué me estás contando, loco? Venga, por aquí. Placa, 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 placa. Vale, hay un... ¿Habrá algo para curarse por aquí? Lo dudo mucho, ¿no? Hola, buenas. Puedo saltármelo, eh. Por aquí. Me cago en la cona, macho. Puedo saltármelo un segundo después. Me cago en la cona. Si es que la historia de mi vida, macho. La historia de mi vida. Wailor. Y aquí tengo de primeras a Moisés. Nada, chicos. Mal augurio el episodio de hoy, eh. Mal augurio el episodio de hoy. No digo nada y lo digo absolutamente todo. Tira, Puki. Tira de Puki. Haz rayo y a tomar por el cua. Moisés, cambio. Vuelve aquí. Ale, vámonos. Vámonos. Adelante, Puki. Adelante, Puki. Viento aciago. Viento aciago. Cuidado. Venga, tira de rayo, por favor. Tira de... Martillazo. Crítico. Me cago en la madre que me parió. Mátalo. 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 ¡Vale, le mata! ¡Hostia! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta, chicos! ¡Hostia puta, hostia puta! No me la contés. No me la conté, Moisés. Me cago en la cona. De las conas y en todo lo que se me... Es crafty. Eh, ripa. Tipo volador. Tipo volador. No, tipo hada. ¿Qué coño? Es por cuatro hada. Joder, es siniestro. Lucha, así que es por cuatro. Eh... Nunca me gustaron los Wailor, eh. Nunca me gustaron los Wailor. No me apetece tatuarme, la verdad. No me apetece tatuarme, chicos. ¡Ay! Dijo la palabra tatuaje. Dije la palabra tatuaje porque no me apetece tatuarme. Ahí está. Scrafty para el suelo, evidentemente. ¡Hala! Amigo, 1722 puntos de experiencia. No está mal. Venga, hasta luego, amigo. ¡Adiós! ¡Ay, ay! La que he armado. La que se me van a echar la bronca antológica. Venga, chaval. Anda, vete por ahí, por favor. Vete por ahí que no me apetece ni verte la cara. Eh... ¿Por aquí arriba? ¿Pelea? Eh... ¿Pelea doble? No creo, ¿no? Voy a poner Ripa. Voy a decir Ripa. ¡Hola, buenas! ¿Qué pasa? Parece que aquí tampoco está. Hola. Eh, oye, ¿tú sabes algo? Estamos buscando a un tipo realmente alto. Imagínate un Shiba hiper estirado y puesto de pie. Pero, pues así de alto. Hemos recibido un soplo de que el Team Flair también lo ande buscando por algún motivo. No sabemos qué clase de vínculo tendrá ese tipo con el Team Flair. Pero antes de que se me olvide, Fola, esto es para ti. Eh... Hablan de AZ, ¿no? Creo que está abajo en el sótano, pero bueno, eso no lo sabemos todavía. Fola ha obtenido un... Revivir unos. ¿Unos revivir? O sea, me da unos cuantos. Ah, pues muchas gracias. Ay, no. Sí, hace mucho que no nos veíamos. Vamos, no tendría que saber cómo te llamas. Qué tonta es. No he dicho nada, ha sido todo producto de tu imaginación. En fin, corramos un tupido velo. A lo que vamos. Hemos venido a petición de cierto profesor para parar los pies al Team Flair. Tú también estarás aquí para lo mismo, ¿verdad? Muy bien, pues no corras riesgos innecesarios, ¿de acuerdo? Eh, vale, de acuerdo. Ok. Eh, ya está. No hay pelea ni nada por el estilo. ¿Aquí hay algo? ¿No? ¿Y aquí? ¿Aquí? ¿Tampoco hay nada? Oh, chavales. ¡Oh, chavales! Pues nada, si no hay nada... Pues no, vamos. Vale. Eh, entonces... ¿What? ¿Por aquí? ¿Por aquí no es? Por aquí tiene que ser entonces. Vale, por ahí no es. Por aquí. Y... ¡Ojo! Ah... ¿Más peleas? Sí. ¿Más peleas? ¿Un objeto qué es? ¡Otro revivir, macho! ¿Podéis parar de darme a revivir? ¿Puedo dormir aquí? Hombre, tiene pinta, ¿no? ¿Tiene pinta? ¡Sí! Una buena siesta, amigo. Gigalipap, gigalip... Espero que nadie me haga el gigalipap, gigalipap. Lo que viene siendo en el torneo de Smash Bros. De esta tarde, amigo. Venite, joder. Venite a mi puto Twitch, amigo. ¡Hola, deja de hacer spam! Tú vente y ya estaría. Vente y ya estaría. ¿Qué coño pasa en el barrio? Ah, no, no pasa nada. Digo, joder, madre mía. Hay gente mirando... Ah, no, no, no. Digo, ¿qué coño pasa? Hay un tío en la ventana haciendo no sé qué mierda. Si está literalmente estirando una sábana en plan... ¡Dios mío! La mierda a la calle. En mi casa no, joder. Pues, literalmente ha hecho eso. Vale, venga, que continúe. Un objeto ahí, un objeto ahí. Puede ser un... Un restaurar todito, la verdad. No estaría mal, ¿eh? ¡Ay, coño, hay pelea! Joder, macho. Pensaba que había peleado contra este tío. He cortocircuitado, amigos. He cortocircuitado. A ver, hola, buenas tardes. Que me sacas un Krustel. Hola, Krustel. ¿Qué tal, amigo? Eh, Moisés. Eh, Moisés. Joder, de momento no se hacen la suerte, macho. De momento, pero... ¡Y Basilio Day! ¡Na, na, 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 na! ¡Basilio Day! ¡Tu, tu, 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 tu! Nada, Basilio es absolutamente Jesucristo, chicos. Es que no hay más. O sea, ¿hay algún problema? ¡Basilio! Amigo, no hay ningún problema. ¡Basilio! Estoy a punto de perder el bloque. ¡Basilio! O sea, es literalmente Jesucristo, chicos. Aguanta todos los restos. Sustituto, protección. El surf. Le golpea. Le mata de un golpe. Míralo, míralo, míralo. ¡Cómo le he matado un golpe! ¡Esto es acojonante, loco! ¡Es increíble! O sea, estoy... No sé. ¡Es Basilio Day! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Ta, ta, ta, ta! Se me ha pegado la canción. ¡Wigglytuff! ¡Pues... ¡Ugalde! Ojo con Ugalde, amigos, eh. Que ayer lo utilicé y hoy también. Le he matado un golpe con... Bueno, tengo algún ataque de veneno, ¿no? ¿Tengo algo de veneno con Ugalde? Creo que sí, ¿no? ¿Verdad, amigos? Cuidado, eh. No lo sé. Tengo polla nociva, efectivamente. Polla nociva, ahí está. ¡Polla nociva! ¡Pomos, tío! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Es Basilio Day! Bueno, es Ugalde... No, Ugalde Day no. No, 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 no. Bueno, si sale Ugalde en combate a lo mejor... Lo mismo sí que es el Ugalde Day porque de normal Ugalde no lo necesito. O sea, no lo utilizo mucho, ¿verdad? Eso es una realidad. Vale. ¡Eh! ¡Mierda! Por aquí no ves Folagor. Vale, es por aquí. Vale, ahora es por aquí. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, pelirroja! Te estoy ligando, ¿sabes? Esos gilipollas. A ver, por aquí. Hola, buenas tardes. Contigo pelado, pero no quiero pelear, compañero. Oye, aquí a la izquierda, ¿qué hay? Eh, otro TP amarillo, ¿eh? Y esa es comandante, ¿no? Tiene como el pelo verde raro, ¿eh? ¿What? Vale, por aquí, por aquí. A ver, entiendo que es por aquí. Y entiendo que es... Entiendo que... Que hay que volver a pelear contra otra más. ¡Me cago en la madre que lo parió! ¡Moisés! Tocará algo de tipo, yo que sé, hielo, planta... No lo sé. ¡Planta me vale, joder! ¡Me vale! ¡Izmo y sé, es de...! ¡Ta, ta, 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 ta! Está llego, chicos, está llego. Está llego para toda tu familia. Para toda tu familia. Es que vamos. Pero mira, mira. Para ti, tu familia, la familia de Tropius. Tropiusito. Encima golpe críticos. Sin el crítico los he matado. Mi respuesta debería ser sí. ¡Propopas! Vasilio Vasilio Va chicos, siempre Vasilio, nunca invasilio Siempre Vasilio, nunca invasilio Carita refacherita, por favor Por eso me pongo las gafas, chorro arena Chorro arena Va a aguantar el golpe seguramente, ¿eh? Porque tiene mucha defensa especial, ¿eh? Lo aguanta, ¿verdad? Buah, que si lo aguanta, la madre que lo vario Giro bola, ojo, ¿eh? Vasilio De... Vasilio De... Nada, de nuevo, con lo de Vasilio Es una puta locura, chico, te lo digo Venga, surfe ese provoca para el suelo para acabar Este combatito, no digo nada Lo digo todo, adiós, adiós Compiñero, adiós, adiós, compiñero 1891 puntos de experiencia Vasilio sobre nivel 50, lo cual está de puta madre Y con este un bizcocho Ya estaría Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¡No, Folagor! ¡No, Folagor! Por aquí Y ahora es derecha Derecha Pa' abajo, izquierda Pa' arriba, izquierda Abajo, izquierda, arriba Derecha Derecha Hay algo ahí, ¿eh? Uf, me lo he saltado Pensaba que me estaba mirando, ¿eh? Vale, ¿hay combat aquí? Sí, creo que sí, ¿eh? Tiene pinta de que sí Míralo, pero espérate, espérate Antes de combate contra esta gente, vamos a Vamos a ¡Me cago en la cona! ¡Coño, quiero pillar los objetos, hostia! Quiero pillar los objetos, porque eso es Seguir la aventura y no me apetece ver Bueno, luego puedo volver y tal, ¿no? Pero bueno, no me voy a jugar Vale, ilumise Moisés Moisés con estallido puede Él siempre puede, amigos Él siempre puede Estallido y ¡pum! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, ilumis! Nada, lo de Moisés también es algo que no tiene ningún tipo de sentido 1.400 de punta de diferencia con Keldur No, Pukino Ripa Ripa, ripa, ripa A ver, ¿podría hacer brillo mágico? No, voy a hacer Es que luego se golpea a ese mismo y tal Es que es mejor chachara que brillo mágico, chicos Para que negártelo Aunque quite menos, es mejor Porque tengo el objeto, ¿sabes? Tengo el objeto súper eficaz Y da igual Digo, y se confunde, pero que da igual Que Ripa los mata, chicos Ripa los mata Es increíble Nivel 54, Ripa It's Ripa ¡Venga, hasta luego! ¡Ay, no! Dios mío Pero bueno, esto es increíble Joder, qué mal Dios mío Dios mío Venga, vale Por abajo, ¿no? Por aquí abajo, eh, amigo Y ahora a la derecha Y aquí hay un TP verde ¿Pelea? ¡Objeto! ¡Que es! ¡Hiperpoción! ¡De locos, chicas! ¡De locos, de locos, de locos! ¡De locos! Nada, nada, nada Hoy gano Hoy gano el bloque O sea, hoy Bueno, lo gano Hoy no pierdo el bloque Ya te lo digo, chicos Os lo digo Mierda Vale, es por aquí Y otro verde Lo vimos por aquí, eh Porque por aquí coño hay Me huele un poco mal esto, eh Pero venga Entiendo perfectamente lo que siento ¿Este puedes envidiar Por este traje tan molón? Eh, sí La verdad que Uf, una envidia Un trote ¡Vale, Roselia! ¡Ay, es muy day! Vamos a hacerle estallido Y pa' tu homie ¡Nevada! ¡Wow! ¡Nevada! ¡Ultrarayo! ¡Po, po, 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 po! ¡Estallido! ¡Ahí está! ¡Po, mostión para ti, Roselia! ¡Adiós! ¡Con el corazón! ¡Ario, ario! 1500 puntos de experiencia Y hasta luego, amigo Hasta luego No hay que perder el estilo Ni la derrata Es esencial y siempre como un pincel ¡Ale! Tu, 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 tu Vale, vámonos Eh... ¡No! Hola, buenas tardes Soy gilipollas Y quiero repetir otra vez el tepe Porque me apetece Vale, aquí, ¿qué hay? ¿Otro objeto? ¿Otro combate? ¿Otro combate, tío? ¿De verdad? Si es que no hay nada Como repartir leña ¡Saco! Me aburro como una ostra Antes de escuchar las conversaciones De los demás en el omisor ¡Ay! Yo también me aburriría Como una ostra La verdad A ver qué me sacan No me saquen nada ¡Estizor! ¡Es muy de! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Ta, ta, ta, ta! Nada, 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 nada Eh... Danza, llama, le mata igualmente, eh Danza, llama, le mata igualmente Me quedan dos pepes Debería ir a curar Sobre todo para los pepes Por si pelamos Que el combate dobla aquel, eh ¡Venga, estizor! ¡Hasta luego! Ahí está Encima me subo el ataque especial Nada, esto es Absurdo, chicos Absurdo Lo de Moi es absurdo Nivel 52 ¿Por qué quiere? ¿Por qué puede? ¿Por qué le apetece? ¡Le apetece! ¡Bibillón! ¡Seguimos luchando! ¡Seguimos luchando, amigo! Porque Moisés es Jesucristo Jesucristo Superstar, amigos ¡Venga, danza, llama! ¡Y hasta luego! Vale, bien, bien, bien A ver, todo el mundo se ve aquí a morir, eh También te digo Es por dos Y encima se subió el ataque especial Con el ataque especial que tiene Magmar Ya me dirás tú Muere un bibillón y dos Muere uno y dos, si quieres Vale, vámonos Eh, ojo Objeto, ¿no? ¡No! ¡Combate! Ok, combatamos, pues No voy a ir a curar, evidentemente ¿Hola? ¡Anda! Pero si eres el joven que viene la gruta helada ¿Vienes solo esta vez? Eh... Sí Mira que dejar olvidado este Pokémon ¡Qué desconsideración! A través de los almisores Recapilamos datos de todos los entrenadores Que los utilizan Por eso lo sabemos todos sobre vosotros El Megaro es un objeto capaz de despertar El poder latente de un Pokémon ¿No? Pues el alma definitiva también sirve Para llevar a su punto máximo El poder de los Pokémon Nuestras motivaciones no son tan distintas Al fin y al cabo ¡Ay, ay, 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 ay! Pelea, pelea contra Amelia ¡Amelia me saca Grumpy! Vale, a ver, a priori Es el momento de hacer estallido otra vez, eh Es el momento de hacer estallido, chicos Venga, va Estallido para ti y tu familia Vámonos Ahí va el estallido ¡Ostión para ti, Grumpy! ¡Ostión para ti, Grumpy! El equipo que la ha quitado La... Cambia fuerza Otro estallido, chicos Me quedo con 0 pps, eh Pero... Otro estallido y me lo cargo ¿Cómo aguanta, no, el Grumpy? ¿Cómo aguanta el Grumpy? Un estallido, chaval He flipado, eh 1070 puntos de experiencia Hundum Vale Nada, lo digo yo O lo decimos esto, chicos A mí me da la risa, eh A mí me da la risa A mí me da la risa ¿Para qué negarlo? Basilio Ahí lo lleva Hundum Tu, tu, tu ¡Mega Hundum! Tío, es imposible Que me hable de Mega Piedras Y me saque Mega Hundum Cuidado con esto, eh Protección, chicos A ver, Basilio Siempre Basilio, eh Nunca hay Basilio Estallido Me cago en mi puta madre ¿Somos más rápidos? Yo creo que no, eh Voy a hacer surf Estallido, chicos La puta madre Golpe crítico Siempre ¡Siempre Basilio! ¡Nunca en Basilio! ¡Vamos! Ahí está ¡Joder! Cuidado, eh Mega Hundum Me cago en mi puta madre Me cago en mi putísima vida Chicos ¡Tachán! Una victoria encomiable Aquí tienes la llave del ascensor ¿Me da la llave del ascensor? ¿Y los dos de arriba? ¿Las dos chicas de arriba? El Pokémon Alejandra Tiene el poder de dar la vida Un Mister Sodom Que los científicos No han sido capaces de desprear ¿Qué ocurriría si utilizáramos El arma de efectiva Para canalizar ese poder? ¿Las seis de arriba? Si ya tenemos La llave del ascensor Eso quiere decir Eso quiere decir Que No, pero eso quiere decir Que no hace falta Pelear con las pibas ahí, ¿no? A lo mejor no hay pelea, eh Voy a ir a curar, de hecho Voy a ir a curar un momento Un momento Voy a ir a curar fuera Voy a curar fuera Voy a curar fuera Sí, dejo de escuchar Esta música del Averno, macho Porque menuda musiquita Del Averno Y escuchamos la música De Luminaria Que es God Tier Es como música feliz De la de Luminaria, ¿verdad? Es como Yo creo que es el mejor temazo De Pokémon X, eh La banda sonora de Pokémon X A mí no me convence Me gusta más la de Pokémon Blanco Y la de Pokémon Sol, vamos Ya te digo Pero sobre todo la de Pokémon Blanco Que es mi favorita Pero la El temazo de Ciudad Luminaria Es God, amigos Es God Pero God Tier God Tier De verdad, eh De verdad de la buenorra, amigo De verdad de la buenorra Me voy De verdad de la buenorra Vale, pues Supongo que Continuamos A ver ¿Qué coño hacemos aquí? O sea, es que es esto, ¿no? Sí, es que no hay más ¿A qué planta quieres ir? Pues a menos dos A la planta menos dos Vale All right All right Escucha con atención Tú que has de enfrentarte a Lyson ¿Otra vez? Ojo Ojo Hace mucho Perdona, ASMR Hace mucho Pero que mucho tiempo Había un hombre Que sentía un inmenso amor Hacia ese Pokémon Entonces Se desató una guerra Ese Pokémon Al que aquel hombre Tanto quería Tuvo que tomar parte de ella Pasaron muchos años Y aquel hombre Recibió una pequeña caja Pero él Quería traer de nuevo La vida a su Pokémon Tenía que lograrlo A toda costa Para ello Creó una máquina Capaz De revivir a su Pokémon Y fue de este modo Como consiguió reunirse Con su amado Pokémon Pero aquel hombre Había pasado Un auténtico calvario Su corazón Aún bullía Con rabia Él no podía No quería Perdonar al mundo Que había causado Tanto daño A su Pokémon Por ese motivo Decidió Transformar Aquella máquina En un arma Definitiva Ojo, ¿eh? Así Ese hombre Se convirtió En el neraldo De la destrucción Que puso fin A aquella guerra Su Pokémon Que ahora contaba Con el don De la vida eterna Debió de intuir algo Se dio cuenta De que volvió A la vida Gracias a la energía De otros Pokémon Sacrificados Y a consecuencia De esta revelación Abandonó para siempre A ese hombre Pues sale Recupera la llave Nadie debería Debería usarla Todo volvería a desaparecer ¿Acaso quieres experimentar Un sufrimiento eterno Como me ha pasado a mí? No me digas Que hay pelea Este es Azeta Su nombre me recordó Al de aquel famoso rey De hace 3.000 años No sé por qué Pero tenía la llave Del arma definitiva Colgada al cuello Ha llegado la hora Acompáñame a mis aposentos Ehm Vale Vale Pero yo voy a dejarlo Por aquí, chicos Espero que te haya gustado Este vídeo Me encantaría que dejar Ese un like Comentar a todo lo que queráis Torneo de Super Smash Bros Hostia Perdón, 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 chicos ¿Os he hecho daño? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Venga, chicos Nos vemos mañana Estamos en Twitch ya, ¿eh? ¡Adiós!